¿Para qué quieres conocerme Jordi? No creo, eh. Tu cuenta, mami. Hombre David, ¿por dónde andas? ¿Y mi jamón? ¿Cómo va mi jamón? Se compra a venta de coche. ¿En serio Jordi? ¿Y si salgo contigo me regalas el bebé? ¿Me quieres invitar a cenar? ¿Algo contigo a cenar? ¿Y nos conocemos? ¿No pasa nada? Yo soy muy buena persona. ¿Yo soy muy buena persona y muy comprensiva? ¿Yo soy muy buena persona y muy comprensiva? ¿Sí? Gracias. Gracias.